qué onda rosa como están yo soy el primo azul y bueno espero estén muy bien en esta ocasión les vengo a traer otro vídeo de plantas versus zombies garden warfare de esta serie que se llama abriendo sobres con el pinche pelonchas y bueno creo que vamos a hacer pues bueno vamos a ir a lo que la tienda de pegatinas ya que nos encontremos aquí como pueden ver tengo 107 mil monedas y tengo lo que son dos sobres aquí para obviamente abrir así que vamos a empezar con estos y vamos a abrir también lo que es un paquete que ya saben es uno de 40 mil no que es un skin o mono nuevo no así que bueno vamos a pasar primero con este paquete de soldados nivel 6 vamos rápidamente a ver que nos tocó que nos toca algo bueno o bueno por lo menos me tocaron de lo bonito bueno cosas rando no pero bueno me tocó lo que es la estrella solitaria que es el gorrito es común este skin es también gafas del desierto estas gafas me gustan la verdad se lo voy a poner ahorita y ya saben que este es de mi mono favorito el 3 está dice común es como una moja así que yo creo que se mira curadilla el mono lo que no me gusta es que no puedes poner varias cosas es lo que no me está raro pero bueno vamos a ir ahora con el siguiente que son los de lanzaguisantes vamos a ir con este a ver qué tal vamos a ver ojalá nos toca algo bueno bandana verde porque verde y si el pinche mono es verde se le van a poner otro algo rojo o amarillo o algo así es una bandana verde es algo común también las piñas piñoteras crecimiento orgánico o creo que son las hojas pero bueno aquí el sombrero de tipo genial es también es como un piso hombre está bien feo pero este mono casi no me gusta así que bueno vamos a pasar con el monito de 40 mil señores vamos a ver qué tal lugar crucen los dedos ojalá nos toque un mono bueno porque últimamente nos han tocado los puros monos bien feos ya saben a mí me gustan los soldados ojalá me den uno de estos o un cactus un sniper de los cactus ojalá en los dedos ojalá nos toque algo vamos a abrirlo confirmar que si lo quiero abrir le ponemos que sí ojalá que nos toque algo bueno crucen los dedos crucen los dedos este pinche mono un nuevo personaje estrella de hockey desbloqueado la verdad no me gusta mucho este pinche mono más que caminar muy lento pero la verdad está bien toca hacer algunas cosillas con este como pueden ver ahí tiene pues los palos de hockey tiene lo que es una máquina como al parecer parece de hielo y como con un motor si yo ahí la careta lo que son pues el traje que pedo con la patilla de la patilla todas flacas pero bueno aquí están los que son las piezas las cinco piezas para conformar lo que es el skin así que espero que te haya gustado este videíto recuerden darle like este vídeo para más vídeos como estos y bueno voy a extraer algunas cosillas más el día de hoy en la noche o el día viernes vamos a estar jugando en el canal de joy calix y en el canal de just rey que lo voy a dejar en la parte de abajo para que vayan se suscriban estamos jugando una serie de call of duty todas las sagas de call of duty las estamos jugando el día de ayer también jugamos unas partidas si quieren ver el vídeo ahí también lo deja en la parte de abajo para que vayan lo chequen está muy muy bueno se los recomiendo pero bueno rossi ya saben suscríbanse a lo que son las redes sociales las cuales están aquí en la parte de abajo yo soy el primo azul nos vemos en la parte de abajo